La pena mayor por trata y tráfico de personas asciende a 20 años de privación de libertad. Cuando se trata de estos delitos gravísimos, el Ministerio Público tiene que perseguirlos de oficio. Así lo establece la Constitución y la ley. Con estas declaraciones, abogados penalistas y ex jueces aseguran que el delito de trata de personas, como el seguido Contrevo Morales, pueden ser investigados de oficio, y más aún cuando existe una víctima de por medio. Recordemos que la jornada pasada se conoció de un proceso contra la ex autoridad que intentó ser paralizada por el fiscal general Juan Lanchipa. A consideración personal, el fiscal Lanchipa ha cometido delitos de corrupción solo con haber dispuesto la destitución de la fiscal departamental. La fiscal departamental de Tarija simplemente estaba cumpliendo su deber, conforme a ley, convocar y emitir un mandamiento de aprehensión. El ex juez Doher Valverde asegura que si bien Morales dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra, el proceso continúa. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Se tiene que investigar los dos delitos, los dos delitos, ¿no es cierto? Tanto el delito de estupro como el delito de trata y tráfico de personas. Si no tiene nada que esconder, señor Evo Morales debería presentarse, porque el procedimiento penal le permite una presentación espontánea ante el Ministerio Público para brindar su declaración informativa en calidad de sindicado. El caso de trata de personas por el que Morales es investigado involucra a una joven que supuestamente tuvo una hija con el ex manatario a sus 16 años. Segundo elemento, el Ministerio Público puede y está facultado por la ley para emitir mandamientos de aprehensión en estos casos sin necesidad de citarlos previamente. La responsabilidad penal podría recaer contra autoridades judiciales que no realicen el seguimiento del caso. Recordemos que Lanchipa, según la exfiscal departamental de Tarija, le pidió paralizar el proceso contra Evo Morales. Si el Ministerio Público no continuara el proceso, deberían ser sancionados aquellos funcionarios.